Amigos televidentes, estamos justamente con este gran amigo alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, un hombre que lo conocimos, ¿verdad? Desde muy pequeño venimos creciendo y le hemos visto al lado del Dr. Peña Gómez en la historia. Tiene una historia. Cristian, gracias por recibirnos en tu casa. Mucho gusto, John Berry, hermano. Teníamos mucho que no nos veíamos. Teníamos mucho, sí, estamos aquí. Qué bueno. Cristian, en este momento eres noticia en todo el país. Para nadie es un secreto. Nosotros que conocemos tu trabajo, nosotros que sabemos del trabajo que hace, cómo la comunidad te quiere, vemos que el PRM ha negociado, lo que se ve de lejos, la candidatura con Junior San. Tú me perdonas, tengo que decírtelo, pero es lo que se ve desde lejos. Así es. Bueno, realmente esto es una reiteración de varias las que he hecho. Eso es inaceptable y neudito. Realmente un partido que nosotros aprobamos unos estatutos recientemente, en la convención que se celebró, aprobamos unos estatutos estableciendo que normas y criterios para usted poder formar parte del partido. Ahora yo veo que los mismos que elaboraron esa iniciativa son los mismos que la están violando. En ese partido se establece que una persona que maltrate a su familia no se le da oportunidad a formar parte del partido. Una persona que haya malversado fondo público en el ejercicio de sus funciones tampoco puede ser miembro del partido. Y obviamente si no puede ser miembro del partido, mucho menos podría ser candidato. Además se estableció que para ser candidato tiene que tener un mínimo de cinco años dentro del partido. Por lo menos a diputado, a senador, a alcalde, a reidor eso es más simple. Entonces, ¿se ha violado todo esto por un capricho? Porque todo el mundo sabe que Junior San tiene una querella ante el PECA hecha por ustedes. Dos años, dos años. Entonces, ¿cómo es posible que tu partido le premie dándole una candidatura? La auditoría hecha en la gestión de él mismo la tiene el doctor Guido Gómez Mazara. Además los comunitarios presentaron de manera formal el querido ante el PECA y nosotros desde que llegamos allí le solicitamos al Consejo de Reidores para ello poder actuar en justicia. Evidentemente tengo que solicitar la autorización al Consejo de Reidores. El Consejo de Reidores nos autorizó solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría. En efecto, hicimos la solicitud, pero la Cámara de Cuentas no respondió diciendo que ya tenía una solicitud por el exalcalde solicitándole una auditoría 2017-2019 y nosotros solicitamos una auditoría desde el 2006 hasta el 2020. Y aprovecho lo que yo para pedirle a la Cámara de Cuentas nueva vez que me la haga del 2016 hasta el 2023, que también los tres años que llevamos a gestión también lo auditen. Evidentemente nosotros encontramos un sinnúmero de irregularidades, como el caso que realmente tratan de impedirme que no sea el candidato por el partido. No impedirme no ser alcalde porque vamos a ser alcalde, pero impedirme ser candidato por el partido. Y si el PRM no te lleva, ¿cómo vas a ser alcalde? Eso a mí no me preocupa porque hay otro partido y yo soy Cristian Encarnacion. No fue por el PRM que votaron, fue por Cristian que votaron. Sí, sabemos de la fuerza que tiene. Cristian, hay algo que ha comentado la comunidad, como que hemos visto que en las últimas actividades no se te ve como el alcalde. Es decir, no se te trata o no se te ha tratado en actividades donde el alcalde inclusive debe tener la palabra en nombre del municipio, agradeciendo al presidente y a todo el que está. Desde ahí la gente vio como que tú estabas como fuera de la gracia de Luis Abinadel. Mira, nosotros en esas dos faltas de respeto, no voy a decir el presidente del protocolo gubernamental, en las dos actividades yo estaba previsto, de acuerdo al protocolo, a mí me tocaba hacer el uso de la palabra en la reconstrucción, remodelación del multiuso que está en los trados alcalde. Ahí se obvió mi nombre, no se me permitió hacer el uso de la palabra, pero tampoco el presidente habló. Se siente un poquito medio incómodo y se fue ahora. Lo que real y efectivamente me conmovió a la comunidad, no a Cristian. Yo eso no le doy mucha importancia. Lo que conmovió a la comunidad y ha ensañado a los compañeros de una forma que yo no sé qué voy a hacer para que puedan votar a nivel presidencial, la gente está muy disgustada por el trato que se le ha dado al alcalde, no a Cristian, al amigo, tú me puedes decir ponte ahí, yo me pongo. Ahora el alcalde de José Carrizo, que fue electo por la voluntad popular del pueblo, evidentemente no se le ha dado el mejor trato. Evidentemente en esa actividad, obviamente, sabe que se hizo un meme. Sí, 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 tú tienes hijos, tienes familia. Tengo que reconocer que el presidente habló conmigo de manera personal y me dijo que le permitiera al embajador de Francia para que se colocara al lado de él y que dejara a Yair, y que me pusiera al lado de Yair. Yo ya no estaba bien presidente, yo me puse al lado de este muchacho de González Cuadra, que creo que es el contratista de esa obra, y evidentemente, pero la población no lo asimiló así, la población... Sí, está muy disgustada. Además, sus propios funcionarios y amigos de él se han encargado de quererme detratar. Ahora, con eso a mí no me han hecho daño, con eso me han hecho un bien. Recientemente, las encuestas tienen que ser reflejo de la realidad que tú vives a diario. Alguien me puede venir a decir a mí que John Berri está bien a un cargo electivo cuando John Berri ni siquiera camina en los alcarrillos. No es verdad, verdad. Cuando realmente aquí vamos a estar claros, yo no soy un salta para atrás, yo tengo información además, tengo la capacidad también de mandar a hacer encuestas. Las encuestas que tienen todos los partidos, tú las sabes, nadie está por encima de Cristian en el local nación. Cuando a mí me hablan de que fulanito de tal, que no me interesa mencionar ese nombre, que fulano está por encima, pero a quién fue que le he encuestado. Pero un fulanito que acaba de traicionar a una organización política por un acuerdo, violar todo, porque aquí no conocemos todo. Es que aquí no conocemos todo. Ahora, lo que yo no entiendo es, Cristian, el gobierno central, están ellos haciendo las obras, no te han permitido de que tú seas parte de las obras, que tú haces la diligencia, pero solo tú la pides, la lucha, la logras, y te sacan al final. Mire, nosotros, siendo diputados del Congreso Nacional, y ahí está todo, no se puede decir una cosa, porque usted tiene que, cuando lo buscan en secretaría, evidentemente también está en la página web del Congreso Nacional, van a encontrar que Cristian Encarnación hablaba de la circunvalación, van a encontrar que Cristian Encarnación hablaba de la construcción del metro. Ahora, en términos del teleférico, no, porque el término del teleférico fue una obra que después de yo salir de la diputación, eso fue en el 2016-2017, fue una obra, evidentemente, la nueva modalidad de la construcción del teleférico de Sabana Perdida se aplicó aquí, porque es una obra muy importante. Las obras que el presidente está haciendo aquí, que hay que destacar, hay que reconocer, una cosa buena que el presidente está haciendo, mira, en términos de la inversión, en la tercera línea del metro, es una obra fundamental. Eso es verdad. Estamos hablando en términos de la circunvalación, es una obra que real y efectivamente nos eleva de categoría, nos inserta realmente a un velero municipio, nos saca de las trazos, de la rivalización, y nos lleva a un municipio realmente con avenidas, avenidas muy importantes, y el teleférico, una obra que ha venido a complementar y ha venido a satisfacer la gran esperanza de los municipios pero salga de eso con relación al transporte. Ahora bien, las obras que te le dan el peso y lo que en realidad llamamos los políticos, lo que te permite poder cosechar la voluntad del pueblo son las obras municipales, las aceleros con tenes, las cañas de encachada, la recolección, los multiusos, la cancha, los parques. Si tú no haces eso, tú puedes hacer la mayor inversión, pero el seno de la población, obviamente nada más ves a esa avenida, muchas veces la gente de ahí no cruza por ahí, evidentemente, pero son obras que evidentemente, al nosotros tener un municipio con una capacidad, ahora con el último censo, 400 mil y pico de habitantes, nosotros le habíamos solicitado al presidente de la República en el 2021, una colaboración mensual de 20 millones de pesos, en virtud de que yo tuve que comprar equipos viales, yo tuve que comprar camiones, yo tuve que comprar gredas, yo tuve que comprar tres rodillos, yo tuve que comprar siete volteos, yo tuve que comprar 15 camiones compactadores, que evidentemente están haciendo un trabajo, porque yo tuve que desaparecer una mafia de ingenio integral, que real y efectivamente, yo escuché por mi propia boca de un alto dirigente del PRM, vicepresidente del partido, que esa candidatura se le iban a dar a fulano de tal, pero también usted sabe que hay informaciones, que se están dando 50 millones de pesos en ingenio integral, para que Cristian no vaya en la boleta, ahora, yo, es probable que no vaya en la boleta del PRM, y creo que si no voy en la boleta del PRM, estaría el PRM cometiendo un grave error, desde el punto de vista estratégico político, creo que sería un grave error, porque todo el mundo conoce a Cristian, a mí me hicieron una diagura en el 2006, yo fui candidato del vice, claro, y en un momento, por una acusación que real y efectivamente, me empañaba mi imagen, y ahora, un hombre renovecido, un hombre con un liderazgo, un hombre que ha demostrado, que el tigre que decía, no lo es, ahora es un tigre guapo, tengo que admitir, yo nací con eso, revolucionario, pero no soy delincuente, ayuda a todo el mundo, soy amigo de los delincuentes, amigo de la policía, amigo de la gente seria, he demostrado a los comerciantes, que me gusta, que se consumen los productos de ella, la mayoría de las licitaciones, a nivel de compra, se le hacen a los comerciantes de ella, eso es importante desarrollar, y me llevo bien con todos los comerciantes. Es un poquito difícil, Cristian, cuando ahora te tocará caminar, con el exalcalde de la mano, porque si está en tu partido, tendrás que caminar de la mano, a alguien que sometiste, a alguien que cuando yo salgo con la cámara, lo detestan, le tienen asco, a ese maldito individuo. Mire, yo le voy a decir algo, y lo reitero, yo no hablo con delincuentes, con delincuentes a ese nivel, porque aquí hablamos a veces, un pobre infeliz que va y se roba un televisor, o se roba un racimo de guineo, un racimo de plátano, o se roba un chivo, o un cerdo, o una gallina, no, pero delincuentes a que él, que criado en el barrio, llega a ocupar una posición, dada por la comunidad de ahí, no hace nada por él. Yo quiero decirle, que él se crió en Sabica, él no es de Sabica, y en Sabica no hizo nada. Cristian Encarnación está haciendo, ahora mismo, ya prácticamente a nivel de pintura, el play de Loyo Pochola, la cancha de Loyo Pochola, la cancha de La Catorce, encima de una obra novedosa, una obra hidráulica, encima de la cañada de La Catorce, que solamente está esperando, que se me, esperando le pagar, por cierto, Popó, tiene una compañía de construcción, su hermana, que arquitecta, se la sacó, como también se le ha dado participación, en todos los sentidos, a la gente de la comunidad, yo no soy contratista, como lo era él anteriormente, que él era ley, batuta y constitución. Así es. Nosotros allí, la mayoría de los compañeros, y gente de la comunidad, maestro de las constructores, se le ha dado oportunidad, en Cache Cañada, hacer y contener, y hacer las obras, hacer casitas también. Ahora mismo, nosotros tenemos, el sistema de alcantarillado, de Canaán, conjuntamente con toda la calle, están intervenidas, pero están esperando, el pago de una adjudicación, nosotros tenemos ahora mismo, a Madrigal, tenemos allí, un parque en Madrigal, tenemos en Madrigal, toda la calle Madrigal intervenida, que se está haciendo, con el presupuesto de la presidencia, pero, eso tiene nueve meses, que no me dan un peso, además, yo intervino, en la calle del 14, esa calle que camina, por ahí todo el mundo, y que todo el mundo sabía, que esa calle era intransitable, y que obviamente, nos toca a dos municipios, más sin embargo, mi colega no quiso participar, yo asumí mi responsabilidad, con el apoyo del consejo, y ya esa calle está asfaltada, ya la terminamos. Pero, 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 Cristian, hay algo que tú has recargado, el gobierno, como que no le interesa, entregarte recursos, para que no brille ante tu comunidad, es lo que yo puedo ver. Bueno, yo le voy a decir algo, yo me he reunido varias veces, con el presidente, y también con Paliza y con Igor, y el presidente ha dado la instrucción, lo que yo, he llegado a entender, que es que al presidente, no le hacen caso, he llegado a entender, quizás no que sea caso, he llegado a entender, que hay algunos funcionarios, que están tan comprometidos, con esos, con eso es, con ese ex alcalde corrupto, que esa ha sido la razón, y los motivos, por los cuales a mí no van a entrar ese dinero. Pero eso perjudica tu gestión, bueno, te perjudica, de una manera u otra. Yo estoy ahora mismo, y todo el mundo me conoce, yo no soy un alcalde, está metido en una oficina, yo salgo al pueblo, yo estoy como los evangélicos, con un megáfono, callejón por callejón, he hecho esto, por esto, y esto, y esto, y esto, a que cada quien, va a tener que asumir sus responsabilidades, cuando lleguemos, en manos de los jueces, que son los electores, en el 2024, los electores son inteligentes, ellos saben, que yo me metí, en esa balsa de obra, porque Real y efectivamente, contaba con un apoyo, de un hombre que lo considero serio, hasta el día de hoy, con el señor presidente de la república, Luis Abinader, que es mi amigo, y voy a reiterarle de nueva vez, que yo lo voy a apoyar, independientemente, que vaya en la boleta, que vaya, yo lo voy a apoyar, y lo voy a apoyar, por algo sencillo, esto lo voy a describir ahora mismo. Y si él no te apoya a ti. No importa, yo lo voy a apoyar, por algo sencillo, yo lo voy a apoyar, porque el presidente de la república, ha hecho algo importante, algo que conmueve, en los corazones nuestros, yo vengo de Diabajo, yo nací aquí, en un piso de tierra, con un techo de llagua, dormía en un colchón de plátano, de hojas de plátanos, yo nací pobremente, y yo sigo siendo el mismo cristiano, a pesar de que lo que tengo aquí, me lo he ganado trabajando, cuando llegamos al gobierno de Ipolio, yo tenía más de 25 millones de pesos en banco, esta tierra yo la compré con mi dinero, o sea que aquí no hay ni diputación, ni tampoco produjo pollo, aquí tengo mi granja, no metí pollo en este mes, por el problema del ciclón, pero ya ahora en este mes voy a poner, voy a entrar pollo, entonces ¿qué pasa? Nosotros, la obra más importante, mira, esa pensión solidaria, que viene a resolver un problema, ya cuando una persona ya de una determinada edad, ya ha agotado, ya toda la vida útil de trabajo, y consigue una pensión de 6.000 o 10.000 pesos, mejora su situación económica, segundo, señores, la construcción de esas obras viales, eso tiene una característica, eso no tiene más, eso hay que agradecérselo al presidente, mientras vida tenga, además, hay que reconocer lo que está bien, cuando una persona tiene un título de propiedad, el presidente de la república, ha venido, señores, a sentar un precedente histórico en este municipio, usted sabe lo que es adoptar a 4.787 padres de familia, de sus títulos de propiedad, ahora mismo estamos llevando a cabo un operativo, lo que es San José, Villalinda y Ato Nuevo, de 1.600 que se van a adoptar alrededor casi de 3.000 títulos, se van a entregar ahí, y otras obras, esas son cosas que te motivan, evidentemente, a tú tener que apoyarlo, ni aunque esté incómodo con él, porque te voy a ser honesto, yo no estoy contento con el presidente, yo estoy guapo, porque yo tengo derecho a reclamar, yo me la jugué para que llegara ahí, para que Paliza hoy fuera ministro de la presidencia, yo me la jugué, y todos los que trabajaron conmigo a favor de Paliza, yo me la jugué, ahora, yo no voy a tirar la primera piedra, cuando ellos decida, como decía Eddie Olivares, que me estaban entreteniendo hasta el 17 de agosto, y yo lo escuché, se lo dije a un alto funcionario del área judicial, y yo lo escuché, es que lo he dicho públicamente, entonces, real y efectivamente, yo estoy preparado, además, yo tengo demasiado, y tú lo sabes, yo tengo demasiado boletas, yo no sobro, yo hago falta en todo lugar, más sin embargo, aquel que ellos quieren llevar, ese no lo quiere nadie, no lo quiere Miguel Vargas, no lo quiere Daniel, no lo quiere su pueblo barrio, no lo quiere nadie, no lo quieren en su barrio, pero si ellos se sienten satisfechos, y con eso y yo creen, que van a fortalecer la candidatura de Luis, yo les puedo decir lo siguiente, van a destruir aquella estructura, que yo conformé, aquella estructura que yo organicé, la están destruyendo, yo soy el partido, donde quiera que yo voy allí, reúno todos los dirigentes del partido, López Remedita, va a votar por mí, no importa la boleta que vaya, no importa que sea blanca, amarilla, morada, verde, del partido que sea, yo estoy decidido totalmente, yo estoy acostumbrado a enfrentar el poder, estoy acostumbrado a enfrentar el poder, a mí no me puede decir nada con eso, además, tenemos la capacidad de llevarlo a votar, tenemos la capacidad de llevarlo a votar, la gente va a votar por nosotros, por amor, la gente va a votar por nosotros, porque Cristian no es alcalde, Cristian es amigo de los municipios de allí, además, John Berri, perder a Cristian, nada más no lo voto en la Carrizo, que Cristian lo va a hacer perder, porque yo soy del municipio de Pedro Gran, pero yo tengo incidencia en San Juan, y ahora son mis familias de San Juan, y ahora que me he ligado a otra familia, también de San Juan, yo voy a ser recibido ahora mismo, por la diápora de los Carrizo, primer político que reciben ellos allá, con un gran reconocimiento, en el bron, en el parque, que ahí van miles y miles, a mí me han escrito todos los compañeros de la seccional, yo soy el representante, de lo que obviamente no pueden decir lo que yo digo, yo soy el representante de los alcaldes, que obviamente no pueden decir lo que yo digo, yo nací así, y ellos son dirigentes para pelear conmigo, yo he debatido con Peña Gómez, que fue el líder más grande, dentro del marco de respeto y consideración, ellos me han llevado a mi terreno, ellos no tienen capacidad para debatir conmigo, yo sé todo lo que Junior hizo, y eso, a partir de la semana que viene, yo voy a decir algo que va a temblar el PRM, pero dejémoslo ahí guardado. Mira, cuando nosotros vemos, que inclusive tú sometiste ante el PECA, dos años, dos años, pero aparte de eso, entiendo que el presidente podríamos exculparlo, vamos a poner que el presidente no tiene la culpa, pero es desde el palacio que están auspiciando, al otro precandidato, porque cuando dice un vicepresidente, que puede ser él, porque cuando nosotros salimos a los alcarrizos, y le preguntamos a la gente, dicen los propios PRMistas, que si es él, no votan por él, entonces tú acabas de decírmelo ahora. Nos dijo un legislador de la república, que si levantaron la mano a él, va a ser diputado preferido. ¿El presidente de la república, luego de esto, no lo ha llamado? No hemos tenido contacto, tampoco yo le he escribido al presidente, hay alguien que está haciendo las gestiones, que lo vean. Pero yo lo que pregunto, si el PRM tiene una carta de triunfo con usted aquí, ¿por qué cambiar lo que está bien y traerle al líder del PRM, porque tú eres el partido aquí? Lo que pasa es que yo no quise negociar con Andrés Ríquez, que se estaban robando todos los cuatros de la carrera. Es una mafia, la mafia es la recolección. Todos los alcaldes, me cruzan mi colega, nadie de barata, negociaciones con compañía, menos Cristian. Yo aquí tengo camiones propios, y Andrés Ríquez está dando ingenio integral 50 millones de pesos para que yo no vaya en la boleta, presidente, para que tenga conocimiento. ¿Y usted cree que el presidente no sabe eso? No creo, Luis es una persona seria que creo que si se hubiese dado cuenta, pero yo creo que... Yo sé que el presidente lo va a visitar a usted. No, quizás... Sí, claro, hermano, es que nadie vota un liderazgo, nadie quita un liderazgo. Yo no sobro en parte, yo no sobro en parte, ni voy a renunciar, que me voten ellos. Ahora, por lo que yo luché... Tú estás como cuando la gente trabaja, que me voten ellos para que me liquiden, pero yo lo renuncio. Yo le voy a decir algo, en primer lugar, a mí que no me ofrezcan ni diputación, si yo hubiese querido ser diputado, yo fuera diputado. Yo no quiero ser empleado de nadie, yo no voy a ser funcionario de nadie. ¿Cómo tú sabes que te van a ofrecer una diputación? ¿Por qué? porque hay... Hubieron dos emisarios... Yo tengo personas que me dijeron lo mismo. Dos emisarios que hablaron de que tu hijo es diputado, no, 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 mi hijo no está aspirando a diputado, mi hijo lo que quiere, muchachos de la iglesia, mi hijo lo que quiere es seguir trabajando con las iglesias, tanto con las cristianas como con las católicas, que tenemos excelentes relaciones, y que el 4% lo aplicamos realmente. Yo quiero que usted vaya allá para que usted vea la balsa de personas que reciben ayuda, más de soltera, las operaciones que nosotros hacemos a diario, entregándole casa. Ahora mismo vamos a entregarle una casa, te voy a invitar a un ciego, le vamos a entregar antes, yo irme, o la voy a entregar antes de irme para Estados Unidos, porque ya no aguanta más, a una muchacha que tapicera, que salió del cementerio de sepultar a su esposo y cuando llegó a su caja le encontró quemada y se le quemó todos los materiales para hacer el mueble. Le entregamos una casa, una casa comportada, una casa muy comportada, una casa con todos sus aguas, y además le regalamos 50 mil pesos para que pueda comprar su material. Eso me hace a mí sentir bien. A la compañera Carolina con sus niños, le entregamos una casa. Ahora vamos a entregarle la casa a doña Aurora, a doña Aurora. A mí no me importa lo que haya hecho su esposo, la mamá de Moisés. De Moisés. No, no, no me importa. Moisés, que es mi amigo, no importa dónde está, eso no es un problema mío. De Moisés, esa vieja Aurora, le vamos a entregar su casita por lo que le dio, con lo que le dio el teleférico. Fueron 250 mil pesos, eso no le daba para hacer una casa y nosotros le hicimos una casa a doña Aurora y se la vamos a entregar a doña Aurora. Así le hemos hecho casas. Yo tengo ahora mismo 30 viviendas para entregarla, ya lista para entregarla. Eso me hace sentir bien, eso me hace amanecer feliz, porque estoy trabajando por la gente que en realidad son la gente de mi clase, son la gente de abajo. ¿Qué es lo que al Palacio no le ha gustado de ti, que tú entiendes? Porque tú has hecho el trabajo con los pobres. Mira cómo tú puedes hablar, casa, reconstrucción de casa, una señora hace... Hacer y contener. Hacer y contener. Hemos faltado por lo nuevo. En los próximos días, en combinación con el Ministro de Obras Públicas, mi hermano y amigo de línea Ascensión, nosotros, ya conseguimos un amigo, una pavimentadora, tenemos dos rodillos de asfalto. O sea que ya nosotros, en un contrato que haga el gobierno de 200 millones, yo le economizo 150 millones de pesos. Con 50 millones de compras de asfalto, yo le hago el trabajo de que se hubiese invertido 200 millones. Ahora, eso choca con interés económico, que yo también he chocado con interés económico. Se ha chocado con interés. Porque cuando tú tratas de hacer las cosas... Eso de Enrique, eso de Enrique, de la basura. Eso ha sido algo que... Realmente, para tú llegar, los hombres de valores como yo, que no le temen a la muerte, que luchan por reivindicaciones sociales, luchan por un compromiso de amor y de afecto y de cariño. No se le importa morir, eso es disparate. Yo voy a seguir trabajando, no importa donde caiga. Ahora bien, el único que le puede sumar a Luis Abinadera, que soy yo. Inclusive, yo iba a hacer una juramentación masiva. Pero ¿y cómo la voy a hacer? Si no sé... Si me votan, voy a tener que ser aliado de lo que iba a juramentar. Y entonces, yo paralicé eso, líder. Si pondrías al otro candidato, tú te vas del partido. No es que me voy y no me votaron. Le dije, pues me voy a votar claro. Y si me votaron, a mí me tienen todas las boletas preparadas. Usted lo sabe. Pero nosotros que te conocemos, que conocemos al carrizo, ver tu hoja de servicio, es que hay algo como que no cuadra aquí. Eso me pregunto yo. Hay algo que no cuadra, porque vemos tu hoja de servicio, vemos lo que ha hecho, traen este tránsito, meten este tránsito. No pueden hablar de encuestas. No pueden hablar de encuestas. No pueden hablar de encuestas. Pero venga acá. Entonces, yo pregunto, ¿por qué el palacio, que es al final, el que no quiere? Vamos a hablar claro, porque los dirigentes de aquí quieren. Te quieren. La militancia del partido te quiere. A ti te quieren los regionalistas, a ti te quieren los peledeístas, a ti te quieren todos. Y todos me llaman y todos me han ofrecido. Y todos están así mirando esa pieza, ¿ves cómo? ¿Cómo la agarran? Porque yo sé que todos, todos, todos están todos, tanto a ver, tanto a ver, todo el mundo trae de... Mi amigo, fuimos diputados diez años juntos y una gran persona y me ayudó bastante y un gran hombre. ¿De entrar aquel amigo tú sales? ¿Eh? Dígame. ¿De entrar el exalcalde, aun tú seas candidato, te quedas? No, que me sacaron y una vez lejos, yo no puedo estar con un delincuente, junto a un mismo lugar. Yo se lo dije ahí, yo lo dije al presidente, delante de Palina. Entonces usted se va. Él entra por aquí y yo salgo por allí, evidentemente. Entonces... Más un minuto, ¿no? El Yaco se coge dos minutos. Pero usted sabe que él va, usted sabe que él va al PRM. Nosotros somos adultos. Y la PRM podría ir pero no haya candidato, líder. Ahora bien, yo diría que realmente de barato que quemen esos estatutos y esa declaración de principio porque tú no puedes decir una cosa hoy y mañana salir con disparate. Si aquí estamos persiguiendo a los corruptos, no deben de haber el corrupto preferido. El que se robó una vaca, el que se robó una jipeta de ladrón. Pues si estamos persiguiendo a los PLDistas, funcionarios del régimen anterior, entonces no podemos ir a buscar de esa misma gente que estaban ahí. A él le entregaron más que lo que le puede entregar el PRM. Él le ha entregado 130 millones de pesos en la pasada elecciones y nosotros le ganamos las elecciones a ese señor. Todavía y Luis que fue candidato a la vice en el 2012, están esperando el resultado que se hizo del 2012 y él fue jefe de campaña, vendió las elecciones, pero que son tan masoquistas. Yo no sé por qué son así. Es más, y me cuse el término, yo no sé por qué son tan lambón. ¿Qué va a llevarle él? Nadie. Yo le juramentaba a todo el mundo. Es más, yo lo puedo mandar donde Wicke, era lo último que le quedaba, yo lo puedo mandar a varios fredes pedagógicos donde Wicke, ahora mismo a Wicke le reúne a toda su gente. Él lo progreso y me tenía las reuniones nuestras en la calle porque no caben en ningún local. Así es. Más sin embargo, yo le quité todos. Los que se fueron, a ese señor lo dejaron solo. Él no tiene para reunir 20 gente en un sitio. Entonces, lo van a llevar tú no puedes llevar a traer a una persona a tu partido que lo único que vaya a desbaratarte es tu partido. Solamente los locos de mi partido, los que no tienen vocación de poder. O a los que tú le dañas negocios. Claro. Los que no tienen vocación de poder. Cuando yo veo que alguien ha llegado a mí, me está hablando en mal de alguien que yo sé que es serio, yo en un momento no te meten en eso. Ese señor es serio no te meten en eso. Ahora, bien, yo eso lo hago yo. En el ayuntamiento, si yo te digo John Verde, tú tienes un anuncio allá, ve a cobrarlo mañana y si no te lo paga el responsable soy yo. Allá yo no permito vagaburdería. Ahora, eso soy yo. Cada maestro maneja sus propios libros y actúa como tal. Ahora, yo entiendo que el PRM y lo voy a reenterar de nuevo, que no llevarme la boleta, Cristian no va a perder lo que van a perder ellos. Porque realmente nosotros, con Dios mediante, yo creo en Dios, nosotros vamos a ganar ahora tres veces, vamos a sacar tres veces más que lo que se acaba. Cristian tiene un partido que se llama Cristian Encarnación. Desde el 2010 yo no inscribo gente en el PRM, yo lo inscribo en mi partido. Ahora mismo yo tengo el comando de campaña que es el local del PRD, la compañía. yo tengo ahora mismo cuatro mil y pico de comités hechos. Voy a empezar con diez secretarias digitales. ¡Coño! Estamos hablando casi de cincuenta mil electores. Yo les reto, a eso les reto diez y me quedo con cuarenta. Ya ni el PRM ni el PLD ni la Fuerza del Pueblo va a sacar veinte mil votos. Nosotros tenemos que multiplicarle los votos a los demás en las elecciones. Ahora también, para ir posible, tengo que decirlo aquí, también reservo la candidatura y tenemos excelentes relaciones con Morris y yo no tengo tampoco ningún tipo de inconveniente. Ahora, lo que usted puede estar seguro, donde quiera que vaya Cris tenga la boleta, yo acepto el apoyo de todo el mundo. Ahora, yo tengo un compromiso por las razones puertas con Luis Abinader de apoyar a la presidencia. Eso no varía. Eres muy honrado cuando no vas a ser presidente. Que no me reciba en su oficina. Si quiere que no me reciba nunca, pero yo lo voy a apoyar. Bueno, gracias Cristian por estar con nosotros. A veces uno ve cosas, tantas negociaciones que hacen los partidos con personas que no merecen ni siquiera estar en la cera del frente de una organización política. Así es. Conocemos de ese individuo, yo lo conozco perfectamente, pero a veces los partidos creen que sumando escácaras pueden ganar y creo que han cometido o van a cometer un gran error en caso de no llevarte porque tú serás alcalde sí o sí en este municipio. Así es. Gracias hermano. Gracias por visitar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.